¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Encantados de ser vuestro guía en esta bonita aventura como va a ser el dimensionamiento con Transol. Pero antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Joel Tapia, alumno de Salesiano-Carabanchel y hago el grado superior de eficiencia energética y energía solar térmica. Como bien he dicho, vamos a hacer un dimensionamiento con esta aplicación que se llama Transol. Vamos a abrirlo. Lo único malo que tiene esta aplicación es que como vemos aquí pone versión educacional. Eso va a ser que muchas de las cosas que querramos cambiar no nos deje o tal, pero es una buena manera de irte acomodando a los demás programas que ya son más avanzados. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Empecemos. El sistema principal, lo siento, va a ser una multivivienda, ya que lo voy a hacer de mi casa. Y a la derecha nos da como una serie de prototipos de las instalaciones que quedarían. Yo voy a usar, voy a quedar con este prototipo, ya que como pone muy bien aquí, es para viviendas multifamiliares con acumuladores individuales, muy importante, ya que como en mi caso es un edificio, pues no todos vamos a estar a la misma hora, vamos a consumir el mismo agua al mismo tiempo, entonces cada uno llega a su acumulador, a cada vivienda. Vale, le damos a OK. A ver, aquí pone periodo simulado, duración, vamos a hacerlo de un año, de principio de enero a finales de diciembre. Sí, vamos a ver luego aquí datos meteorológicos, país, Europa, meteorología, vamos a poner aquí Madrid-Barajas, que es el que nos corresponde. Ya está definido el entorno. Le damos a siguiente. Esto es lo que me refería, que hay muchas cosas que nos va a dejar cambiar, pero bueno, temperatura del agua 45 grados, no está nada mal. Demanda diaria de agua sanitaria, 1920, tal. Esto es muy importante, funcionamiento del sistema, ya que, por ejemplo, en mi familia, julio y agosto, entre vacaciones, entre tal, son dos meses flojitos, que casi no vamos a utilizar, entonces esos dos meses los vamos a quitar. Categoría de captador. Captador, genérico, esas cosas nos dejan cambiar. Aquí sí ya viene un poquito de chicha, porque es aquí donde podemos cambiar cosas, y yo lo tengo aquí. No, esto no es, perdonadme. Y yo tengo esta ficha técnica, que es el captador solar plano T20PS, que es el que he cogido yo. Entonces aquí nos pone factor óptico, que sería este, este de aquí. Vamos a ver cuánto nos pone, 0,774. 0,774. La pérdida de rendimiento a sub 1, que sería este, el factor lineal. 6,80. Vamos a poner aquí 6,80. 6,80. Lo mismo, pero cuadrático. 0,007. 0,007. Vale. La altura, muy importante, eso también lo tenemos aquí en la ficha técnica. Dimensiones externas. Aquí el largo sería 2.130. 2.130 metros. Vale. Vamos a ver qué más nos pide. Número de captadores, 14. Me parece un poquito elevado. Vamos a poner unos 8, unos 8, unos 8 captadores. Vale. Unos 8 captadores, incluso unos 10 captadores. A ver si nos deja. Orientación al 0, porque está al sur. Como aquí lo podemos apreciar, que también lo tengo. Como aquí lo tengo, se puede apreciar claramente que está al sur, perdón. Y entonces sería orientación 0. Inclinación del suelo, 0, porque es plano. Inclinación 45, me parece bien, porque la regla estipula entre unos 40 y 45, así que ya que el programa no lo ha dado, vamos a dejarlo así. Vale, todo perfecto. Cantidad en serie 2. Distancia entre filas. Vamos a darle al siguiente. Número de acumuladores por cada piso. Vale. Volumen 64 litros. Altura. Aquí podemos cambiar el tipo de... En el piso A. Piso B. Solo nos deja poner genérico. Vale, pues la vamos a dejar así. Vamos a darle al siguiente. Ah, vale. Número de acumuladores idénticos. Vale, vale. Perdonad, lo que yo me refería era esto, que también los pisos, porque aquí puedes coger entre... Puedes coger aquí el tipo que tú desees, el tipo de generador que tú desees. Como aquí podemos apreciar madera natural, alimentación manual, onda automática. Estos son como más saludables para el medio ambiente y estos son un poquito más contaminantes. Vamos a coger, para no contaminar mucho, dos de madera. En el piso A, piso B, dos de madera. Y en el piso C y en el piso D, estos que están aquí mismo. Vale. Después le damos al siguiente. Por radiación. Nosotros no lo vamos a hacer, así que lo desactivamos. Ahí nos da una por temperatura. Que yo voy a poner... Sí, ocho. Y aquí vamos a poner tres. Vale. Le damos al siguiente. Aquí nos pide lo mismo. Diferencial de encendido, ocho. Diferencial de apagado, tres. Eso quiere decir que cuando llegas a temperatura, el colector se encienda o se apague. Así que le vamos a dar al siguiente. Coeficiente de transferencia. Entonces el coeficiente de transferencia, que nos sale dos. Sí, vamos a dejarlo así porque tampoco hay que meterse en eso. Bomba primaria, bomba secundaria. Ya el programa te lo hace solo. Vamos a dar la siguiente. Base de datos. Base de datos de la tubería. Que aquí nos viene diámetro interior de la tubería y diámetro exterior. Pues nos vamos a nuestro catálogo. Vemos... A ver si nos sale. Mira, diámetros externos. Tubos de colectores, 18, 8. Vale. Externos, sería 18. Y diámetro interior. Vamos a poner 8. Tubos de colectores. Sí, vamos a poner 18, 8. Vamos a poner aquí 8. Coeficiente de pérdida lineal. Perfecto. Exterior, tal. Vamos a pasar a circuito de distribución. Tubería genérico. Vamos a dejar estos diámetros. También tenemos el circuito de subestensión. Que vamos a dejar igual estos diámetros. Y nos vamos a lo siguiente. Aquí, como podéis ver, ya todo es... En plan, todo es como dinero. Esta última parte es dinero. Costes de inversión, financiación, costes de la instalación. Aquí te calcula todo. Y... Y en verdad está bien, ¿sabes? Porque ya el programa, con todos los datos que tú lo has metido y todo, ya te lo calcula. Le damos a terminar. Y esto es lo importante. Esto es lo bueno. Ya que... Ya que nos enseña cómo... Cómo quedaría la instalación en mi edificio, por ejemplo. Aquí vemos cómo están los captadores. Van a las bombas. Luego cada uno va a su respectivo piso. Aquí tenemos resultados, balances energéticos. También podemos simular. Vamos a simularle. A ver qué... A ver qué pasa. Aquí hay que guardar transol. Yo lo voy a guardar en mi escritorio. Vamos a darle a guardar. Y... Está cargando. Y aquí ya podemos apreciar todo... Vamos a apreciar todos los datos que tenemos aquí. Las temperaturas, la temperatura del colector... Un montón de datos que ya el programa te lo hace. Claro, nosotros hemos puesto un año. Pues así podría... Así va a durar hasta que haga el año, ¿sabes? Y... Y bueno, esto aquí te lo vas simulando. Aquí puedes poner mínimo, máximo. Darle OK. Aquí puedes poner temperatura, temperatura ambiente. Y puedes ver cómo va cambiando. Aquí... Aquí abajo podemos ver el tiempo en horas. Que hemos puesto un año. Entonces... Va a durar ahí su tiempecito. Vamos a parar la simulación. Pero esto es lo... Esto es lo importante. Lo... Lo que nos queda aquí. Esto. Que es como... La simulación... Real... De lo que quedaría... Instalada en el edificio. Esto iría en el tejado. Tal iría baja. Y ya todo el intercambiador... Todo... O sea, quedaría así. Más que nada. Y... Pues nada, chicos. Espero que os haya servido. Os haya gustado. Y... Más que nada. No os suspendáis. Que yo sé que podéis. Y ahora... Demuestrarle a vuestro profe... Que gracias a este vídeo... Habéis aprobado. Muchísimas gracias. Y... Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!